Música Música Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientas Porque ya pasé por eso, aguanté nobles precios y tantas mamadas Odio los ricos a lo antes, ya no hay quien se espante, ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa para hacer las cosas, que todo salga bien Y yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero esto es cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema y siempre lo deseé Y aunque es triste andar sin un beso, el frijol y el queso son la mejor comida Con leche recién arruñada de una buena vaca y dos rindías de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo nunca se me olvida Y ya pasé por todo eso, eres de quien rezo de la vida ruina Música 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 Música